Nuestra fundación cumple 30 años en Villa María, es la primera en Latinoamérica, también tenemos sedes en Buenos Aires, en Perú, en Bolivia y en Chile. Por allá en el año 91 un grupo de laicos decidieron formar una fundación para así poder tener un compromiso más social con la comunidad, sobre todo con la persona privada de libertad y sus familiares. Y año tras año, viendo las necesidades y las demandas que se iban presentando, se fueron constituyendo una serie de proyectos que hoy hacen nuestra historia y nos hacen también estar presentes a la realidad concreta que se presenta en nuestra comunidad. Nuestra fundación cuenta con 50 voluntarios, son mayores de edad, donde se firma un acuerdo de voluntariado, donde se suman a los proyectos que ellos deseen y también hay un acuerdo en cuestión del tiempo y lo que desean colaborar. Y tenemos un equipo de aproximadamente 7 profesionales distribuidos en todos los proyectos. La idea es este domingo en el barrio Belgrano, en el predio que tenemos en Lisandro Torre de Arenales, que es uno de nuestros proyectos, vamos a hacer una celebración, es algo muy sencillo, pero bueno, invitamos a la comunidad si nos quieren colaborar, acompañar. La idea es poder celebrar en un acto lo que es esto, el servicio, la solidaridad. Va a haber una celebración encarística y después un compartir, donde se van a hacer presentes a los voluntarios, que gracias a ellos la fundación está en pie, entonces también de poder mimar y poder agasajarlos. Y después va a haber un buffer que es a la gorra, que la idea es el que pueda y el que quiera puede colaborar con lo que desea, pero es algo muy sencillo en el sentido de poder en familia celebrar estos 30 años de servicio.